Hola familia, les presento mi familia, mi hijo Michael, Jorge Andrés, Valentina y su prima Beatriz. Les mando un saludo bien grande, un beso, abrazos para todos, felices por todos ustedes que están compartiendo esto tan bonito. Y los quiero mucho, espero algún día poder estar con ustedes, los amo. Mami, la quiero mucho. Hola familia, queriéndolos mucho y que pasen muy ricos junticos. Mita la quiero mucho, que bueno hubiera sido poder verla, la quiero mucho, que pasen rico. Hola familia, los quiero mucho, saludos. Salud. Familia, ¿cómo están? Espero que pasen bueno, que se diviertan, que pasen todos en familia, muy bueno. Que tomen harto por nosotros. Un beso, un abrazo. Mita, la quiero mucho, la extraño. Ojalá algún día nos veamos pronto. Chamo, la buena. Moni, te quiero mucho. Y los niños, los bendiga. Mónica, mono, los amo. Chau. Chau, chau. Chau.